Aquí yo y Fermín el huerco loco vamos a grabar un video Vamos a aplastar botes Que hay botes de no se que es esta Modelo Coca-Cola 3 Coca Jume El Tecatelay Tecatelay Modelo Tenemos muchos botes que aplastar este día Le voy levantando a los Fermín Acomódalos todos Y cuando acabes Ya seguimos Ahora si ya vamos a empezar a aplastar los botes Ven cámaro ¿Está grabando? Si, empieza a grabarnos Acomódalo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.